¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Y ya, supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirlo otra vez Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no te arde a estar sin mí Ya, supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirlo otra vez Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Y ya, supérame que no te arde a estar sin mí Y ya, supérame que no te arde a estar sin mí Y ya, supérame que no te arde a estar sin mí